El diputado local por Morena y coordinador de su bancada en el Congreso del Estado de Guanajuato, David Martínez Mendizábal, comentó que en esta nueva legislatura que acaba de comenzar, bajar a las leyes estatales todas las reformas constitucionales que se realizaron desde la Federación, incluyendo por supuesto la reforma judicial, que el Congreso local con su mayoría panista rechazó, serán la prioridad para llevar a cabo durante los primeros días. Todas las reformas constitucionales van a formar parte de esta primera etapa de trabajo legislativo. Las 18 modificaciones constitucionales, entre las que estaban con la Guardia Nacional, los pueblos indígenas, los aspectos de educación, la reforma judicial, es decir, hay que aterrizar hasta Guanajuato y vamos a estar pendientes y eso va a ser un punto fundamental en esta primera etapa. Además tenemos los cuatro ejes vertebrales que son seguridad, que es transparencia contra la corrupción, derechos humanos y bienestar social. Cuestionado al respecto de qué postura tomará la bancada de Morena durante esta legislatura, el diputado expresó que seguirán votando a favor de las iniciativas panistas que consideren benéficas para la población y en contra de las que no sean así. Y hemos aprobado todas las reformas independientemente si son del PRI, del PAN, de momento si son benéficas para la población guanajuatense. Todo lo que sea en beneficio de la población vamos a votar a favor, como hasta ahora. Nada más chequen cuántas iniciativas hemos votado positivamente del resto de los partidos. Entonces vamos a continuar con todo lo que nuestro foco fundamental es la población guanajuatense. David Martínez Mendizábal aseguró que durante esta legislatura habrá cambios profundos en la manera en que se venía legislando en Guanajuato, pues el PAN ya no tendrá la mayoría absoluta para hacer lo que se les antoje. Y por otro lado, Morena también tiene más peso que en la legislatura anterior. La diferencia fundamental entre esta legislatura y la otra es el apoyo de la gente. Es decir, los más de 30 millones de votos nos dan un mandato clarísimo, el 60% de la votación nos da un espaldarazo suficiente como para seguir impulsando el programa de gobierno emanado de Morena y la actividad legislativa, la agenda legislativa. Eso para mí es fundamental. No es lo mismo haber ganado por la cantidad de votos que ganamos que la legislatura anterior. Tenemos más fuerza política, tenemos más diputados y diputadas, tenemos más experiencia, pero digamos que el carril fundamental va a seguir siendo el mismo. El bienestar de la gente, el combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos, que sean transparentes sino como ahora que han ocultado información, etc. El estado de violencia en que se encuentra Guanajuato debe ser un asunto de primer orden para nosotros. Pero la diferencia es que tenemos muchísima más gente a nivel nacional en Guanajuato que en la anterior ocasión. Aquí ganó Claudia. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.